Bueno, le tengo un anuncio en otros temas, un anuncio importante para todas las personas que tienen pensado cruzar la frontera durante todos estos días previos a la Navidad. Resulta que los comerciantes del primer cuadro de la ciudad allá en Nogales, Arizona, han decidido ampliar los horarios de cierre de las tiendas hasta las 10 de la noche para que sus clientes tengan mayor oportunidad de evitar las largas filas que se hacen en las garitas. Pues no evitar, sino que tengan la oportunidad de cruzar a tiempo y con esto pues aprovechar las ofertas que tiene también el comercio en Nogales, Arizona. Y vaya que son colas interminables, bastante, bastante fila para que usted se dé una idea. En la Sentry, que se supone que es el cruce rápido, esta tarde pues estaba prácticamente congestionado toda esta fila de vehículos que van, que ingresan a los Estados Unidos en busca de algunas ofertas. Y pues la invitación, como siempre, de este lado de la frontera es que se queden aquí y aprovechen también algunos descuentos que se proporcionan en México. Pero bueno, aquí ya es decisión propia, ya es decisión de usted. Si busca algún tipo de producto o oferta y lo encuentra en Nogales, Arizona, lo encuentra en comercios de Tucson, pues adelante. Es únicamente una opción que le damos también para que aproveche y que ese dinero que usted tiene para gastar, pues qué mejor que se quedara en México. Pero ahí está la indicación que dan los comercios en Nogales, Arizona. Hasta las 10 de la noche van a cerrar las tiendas para que tengan la oportunidad de hacer sus compras. ¡Gracias! ¡Gracias!